¡Léchale! ¡Léchale! De corazón Es tierra hermana, tierra indoamericana Donde el pájaro campana Bordantrinos de cristal Es tierra hermana, tierra indoamericana Donde el pájaro campana Bordantrinos de cristal Sus notas tienen, todo el encanto de mi floresta, la chonclada de rubí Por eso quiero dedicar a mis hermanos, al gran pueblo paraguayo donde aroma el agua ahí A su indomable corazón y a su bravura y también a la hermosura de la reina guarani Es canto de hermandad de un pueblo que luchó, es con fraternidad de corazón Es tierra hermana, tierra indoamericana donde el pájaro cantana por tantrinos de cristal Es tierra hermana, tierra india paraguaya donde el pájaro cantana ¿Qué te dice el pájaro campana? Pájaro campana, ya es una hija, a ver a tú Me acompaña con las palmitas por favor Este es el pibibí que yo conozco, arriba ¡Ajá! 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 ¡Ajá!